No, el espejo. El espejo es el bueno, este. El espejo es el que me gusta. La alteración de visibilidad, eso es. El espejo lo que hace es que, al menos en la chase... Joder, esto viene fuerte, cabrón. Lo que hace es que cuando tú sales del modo indetectable, tienes dos segundos más en los que parpadeas. Sabes de lo normal. Entonces ahí puedes sacarle esa ventaja para el modo chase. En el lugar en el que está un tío con un pallet, y tú haces que vas hacia la izquierda, vas hacia la derecha, luego, por ese momento de parpadeo, el tío no se entera bien y... Y tazo en la boca. Pero claro, hay que hacerlo bien. A ver, llevamos buenas perks. Llevamos un killer que de movilidad va bastante bien. O sea, no es malo. Pero, pero, vamos a ver qué tal se manifiestan... Nunca mejor dicho los chavales. La finca Macmillan. Joder, macho, siempre que juego con estos killers, me toca este mapa de la condena, cabrón. A ver, ¿cuál es? Joder, sí. El tocho. El tocho polvo. Vale, intuyo que han nacido por aquí, cerca de la intervención. Aquí hay uno. Perfecto, ya saben quién soy. Vale, esta va a hacer aquí jugueteo, ¿no? Sí, tiene pinta. No es pallet esto, o sea, que cuidado, Deathheart. Perfecto. Cuidado con la linterna. Me la he jugado muchísimo, la verdad. Vale. Intervención corrupta dura un poquito, la verdad. Bueno, es lo que pasa. Si el survival dura poco, pues yo no puedo hacer más. Vamos a tener cuidado con estos motores y tal. Vale, momento de destrozar. Bueno, esta perla no deberíamos tener problema. Espabila, niña. Que viene la fiesta. Vale, perfecto. Bueno, me gusta más que salga de la estructura, ¿eh? Pues está metiendo una caña esto, tío. Ah, claro. Lleva caja de herramientas. Vale, la otra tiene herida profunda. Vamos a generar hits. Esta tiene pinta de tener spring boost, pero la ha cagado ahí al hacer el combo Wumbo ese. Que le ha salido un poco mal. La otra estaba por acá. La mexi va detrás de mí, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? No escucho a nadie, tío. Estaban todos acá. Ah, tiene el boom totem de la condena, tío. Siempre hay un puto boom totem con él. Siempre hay un puto boom totem. Aquí había más de uno, ¿eh? Esto no lo ha hecho uno ni cagando, vamos. Para la mexi me la voy a quitar de aquí un poco. Porque es muy pesada. La otra está ahí. Una me interesa, realmente. Hay que tener cuidado con el otro gen. Reparación un poco rara, ¿no? No me lo esperaba esa, la verdad. Vale, va a ser casa de chapa, obviamente. Tira de palet. Salto. Buena mago. Está pendiente la esquina del mapa, ¿eh? Son buenos estos. O sea, ha sido Death Heart, pero mal tirado. Porque ha empezado la animación, pero se la ha desincronizado, ¿eh? Y estos son pocos motores, he hecho, por lo menos. Son primate, ¿eh? O tienen pinta de primate estos. Y tiene pinta de que yo no estoy controlando ni un motor. Literal. O sea, llevo perks para ello, pero no tengo la fuerza para ello. Para tirarlos, ¿sabes? Coño, vamos a Daco, hija. Esta era la que yo quería. Esta es malilla, tío. Lo que pasa es que siguen teniendo la puta casa de chapa. Eh, espérate. No va a casa de chapa. Ya tenía el Death Heart, cuidado. Cagada. No pueden tirar palet. No pueden cegarme. Perfecto. Vale, aquí cagada por parte de ella. Ya sabíamos que tenía el Death Heart. Obviamente me lo voy a apurar al máximo en el palet. Tengo que mirar ese motor de allí. Esto es. Vale. Eso es. Tiene extraoficial, por lo que podemos ver. Ahí está. Vale, a ver cuánto tiempo la puedes tanquear. Aún así dudó, ¿eh? Bien jugó. Vale, esto es un problema. Pero tampoco es tanto problema. Hay que encontrar a la Nea. Y creo que está reparando con la otra ahí. Bueno, ya está en... En una punta del mapa por ahí perdida, tú. Hazme caso. Nada. No puedo hacerle scunter, tío. Tienen un mapa bastante denso para mí. Y están... La he cagado yo ahí, tío. Tenía que haber perseguido a la Nea hasta el infinito y más allá. La única oportunidad de matarla se me ha ido. En el momento en el que me he distraído con el motor, que no me valía para nada realmente. Claro, ahora ya van a tirar todos los palets como putos pros. Aquí está la Nea mierda esta. A ver si la puedo pillar, tío. Que esta sí que la quiero matar por retrasar. La cosa es que se piensan que son muy buenos, tío. Pero son malos, la verdad. O sea, porque van sincronizados y juntos. Si no, no son tan buenos. Eso lo ha pensado mucho. Bien hecho. Bien hecho. No, no vamos a vacilar, Meg. ¿Ahora? Vale, regalo. No puedo aguantar más la partida. Es una puta bloque. No, no juegas contra mí ahora, ¿o qué? Tranquilito. Son muy farrucos, pero la verdad que no valen una mierda, tío. No tienen nivel. Saben reparar rápido y poco más. Cuidado, que se complica. Sí, a ver. No son buenos, tío. Lo que pasa es que encima son vacilones. ¿Qué hace la otra? O sea, muy de vacilones, pero no entiendo de qué vacilan, tío. Si me dijese que por lo menos saben jugar o algo, bueno, todavía te lo compro. Pero es que no están haciendo gran cosa. Vale, perfecto. A esta la van a querer venir a tanquear, eso está claro. A esta la van a querer venir a tanquear, eso está claro. Vale. Son muy básicos, tío, pero... Les suele salir la jugada, tío. Ya muere, perfecto. Tenemos basement aquí. Así que perfecto. A ver, esto no dice que no vayan a venir a por ella, porque seguramente ya sabéis que la premada es lo que siempre quiere, que todos sobrevivan. Entonces hay que tener cuidado con esto ahora. Aparte tengo puerta aquí al lado, eso es. Bueno, Nancy, que se lleve la hostia me viene bien. No sé si tienen tótem de curación por ahí o algo. Vale, la otra estaba por ahí, ¿no? Visto, marcas. Eso es. Si se lleva un hit, me interesa. Porque estarían a un cuelgue y entonces puedo matar a alguien, sí o sí. Vale, va por Meg. La atrás se ha pirado para darle trampilla. No sé si tiene Death Heart esta, ¿eh? Cuidado. No sé. Llora, llora al final. Lo que no pudiste defender como un buen jugador. Llóralo ahora. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que tienes que ir con tu grupo de amiguitos para humillar al p***o killer. Pero se te va un poquito la partida y le doy la vuelta, joder. Llora, llora. Chuparla, güey. Joder lo que llevaba a un cabrón.